Sé que llegará ese día y que no te volveré a ver Y guardé solo tus recuerdos en mi maleta por mi fe De volver a vernos y tenernos es tan difícil, yo lo sé De encontrarnos y pertenecernos, amarnos hasta amanecer Solo escucha mi voz al ponerse el sol Yo te llevaré en mis días también Solo escucha mi voz y sabrás donde soy Yo te llevaré en mis días y mis noches también Pero termina siempre Y un corazón partido en tu Yo sé que me toman bien lejos Empezarás a llegar a la vera Pero tú puedes ir y venir Llévatela Llévatela donde quiera Llévatela Llévatela No hay día Para que no te marquen para ver cómo estás tú El oír tu voz me alienta para poder avanzar Y me llena Me llena Y me da mil detalles para poder continuar Y el desliz de tus caricias es lo que vine a encontrar Y me duele Me duele ¿Cómo conseguir el pasar una noche más? Sin molestarte y entender que no te debo buscar ¿Cómo repetir que sin ti ya no puedo estar? ¿Qué serás el final? ¿Qué serás el final? Como te damos Déjalo Para mí Y llevarte por caminos de colores Y cuidarte siempre, siempre con amor Y tomarte de la mano y crecer juntos y así junto rey los dos. Aún no sé qué pasa, no es imposible aceptar. Y ahora estás aquí, y ahora estás aquí, no es imposible aceptar. Y ahora estás aquí, y ahora estás aquí, se me hace imposible aceptar. Toda tu sens. Jamás imaginé viajar solo en el paraíso. ¿De qué me sirve el amor? si no tengo la suerte de compartirlo contigo. Y es que duele tanto, estoy muriendo lento. Mírame una vez, tan solo una vez, que me voy perdiendo. Mírame una vez, tan solo una vez, estoy muriendo lento. Mírame una vez. Dísimo, indicó.